Oye, vos no podías hacer esa weá, ¿cómo? ¿Qué weá? ¿Educarte, vos? ¿Vos soy un pendejo? ¿No te mandáis solo, vos? Ahora, vos concha de tu madre. ¿A qué le decís concha de tu madre, concha de tu madre? ¿Qué le decís concha de tu madre? ¿Qué le decís concha de tu madre? ¿Qué le decís concha de tu madre? ¡Suscríbete al canal!